Hoy me siento como Dua Lipa, Dua Lipa, Dua Lipa Tú me miras como estás bien rica, estás bien rica, estás bien rica Tengo un flow que te intoxica, intoxica, intoxica Hoy me siento como Dua Lipa, Dua Lipa, Dua Lipa La favorita es de los dieciséis, tiene el culo grande y sin cirujano la deca Después de las doce no hay break, donde llegue ella en la pared y en la ley Pero, no creen en el boca en la santa, te pasas por el labio y hasta el ánimo levanta Si vas muy rápido te jala la palanca, una noche con ella dudo que puedas costearla Sométerle esa son, no ronque calle, no le gusta el calentón Lo mantiene low-key pa' guayar reggaeton, evita los problemas, no seas un perdedor Hoy me siento como Dua Lipa, Dua Lipa, Dua Lipa Tú me miras como estás bien rica, estás bien rica, estás bien rica Tengo un flow que te intoxica, intoxica, intoxica Hoy me siento como Dua Lipa, Dua Lipa, Dua Lipa Sácame a bailar que esta noche yo le caigo, chocarte wiki wiki si te gusta llama a gaico Dile y hoy que la pista yo la parto, y mañana confesamos a don del santo Rapam pam pam detonante como dinamita, Denny Quiñón era la reina y yo la princesita Tengo un sabor picante que siempre te debilita, esto es pa' bailarlo ahora no lo dejes pa' ahorita Mira vos, como dice Puerto Rico, mira vos Mételes a son, batería y reggaeton A los calles crece, aquí se vale todo, todo Que suerte es la tuya, te has ganado la loco Hoy me siento como Dua Lipa, Dua Lipa, Dua Lipa Tú me miras como estás bien rica, estás bien rica, estás bien rica Tengo un flow que te intoxica, intoxica, intoxica Hoy me siento como Dua Lipa, Dua Lipa, Dua Lipa Ronca, ronca de tu Fiamma Azúcar en la cama Kenoli The Rocky Records The New Force JB Boy Kenoli Estás perdido mi amor Uy No, no 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 Gracias.